Muy buenas Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver un jueguecillo de un platino rápido, creo que son aproximadamente 5 minutos, Bigfoot Journey, que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código y lo que tenemos que hacer básicamente es terminar digamos esto, que lo único que hay que hacer es pulsar la X, todo rapidito hasta terminarlo, los diferentes capítulos, lo vamos a hacer aquí ahora, todo junto hasta terminarlo y luego parece que hay que hacer una zona de una zona de puzzles, bueno de puzzles no de laberintos que la vamos a hacer ahora también para que veáis el tiempo que se tarda completamente en pasarse el platino vale no sé cuántos vale y ahora y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es pasarnos de manera muy rápida 15 niveles vale que lo ideal sería también coger relojes pero si los relojes nos van a dificultar hacemos una vuelta solo para coger relojes en otra ocasión pero lo ideal es pasarnos los 15 niveles sí o sí en una misma pasada si no es imposible vale vale el 6 perfecto hay que darse prisa que si no es que no da tiempo esto está como demasiado justo todo muy justo de tiempo no sé creo quiero pensar que no son que los puzzles no son aleatorio no voy a volver atrás porque no me fío hay algunos si vamos a perder más de 5 segundos no nos merece la pena ir vale por eso básicamente vamos a ver lo que nos coja de camino y si hace falta luego hacemos una vuelta consiguiendo relojes sin más vale los de arriba por ejemplo pues bueno en otra vuelta si queréis y lo hacéis pero directamente vas a ir de los relojes vale a ver si llegamos creo que si llegamos perfecto ahora estaría pues nada ya tenemos el platino aproximadamente eso cinco minutillos no hay ningún tipo de problema ni dificultad y si os ha gustado darle like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en el próximo vídeo no hay ningún tipo de problema ni dificultad nos vemos en el próximo vídeo adiós y